Mi nombre es David Nacho El Barrero Soriano y estoy en el grado quinto A y vamos a hacer unas divisiones. En este caso vamos a hacer de dos y tres cifras. Vamos a hacer de tres cifras. El número es 3862 dividido entre 915. Entonces, bueno, tomamos todas las cifras, pero para saber cuántas veces está 915, en el 3862, una manera más fácil es quitando dos y dos de acá. ¿Sabes cuántas veces está el 9 en el 38? Entonces, 4 por 9, 4 por 9 es 36. 4 por 9, 36. Ahora, 5 por 4, 20, 0, yo 2. 4 por 1, 4, y 2, 6. 4 por 9, 36, 36. Listo. Así. Y ahora vamos a restar. Bueno, aquí es 2. 6 menos 6 es 0, digo. Aquí es 2 y aquí es 0, ¿sí? Y este sería el resultado. 3.862 dividido entre 915 es 4. Y el resto es 202. Vamos a seguir con la siguiente. Lo voy a poner aquí a hacer así para ahorrarte. Entonces, la siguiente es 482 dividido entre 32. Entonces, cogemos dos cifras, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer será, ¿cuántas veces está el 32 en el 48? Y está, una vez. Bueno, aquí ponemos 20, 2. Entonces, aquí vamos a restar. Aquí es 6. 1. Este es el resultado que nos dio la resta. Bajamos la siguiente cifra. Y ahora, ¿cuántas veces está el 162? ¿Cuántas veces está el 32 en el 162? Entonces, por 5 es el número. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y 1, 16. Listo. Así sería. Entonces, ahora vamos a hacer otra resta. Entonces, 2, 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. El resultado sería, entre 482 dividido entre 32 da 15. Y el resto es 2. Eso sería todo. Hasta luego. Espero que estén bien.